¡Cantemos al Señor! ¡Cantemos al Señor! ¡Cantemos al Señor! ¡Cantemos de gloria, de gloria, de gloria! ¡Precipito en el mar! ¡Cabaño y caballero! ¡Cabaño y caballero! Mi fuerza y mi canción Es el Señor Es la canción Es mi Dios y yo lo salto Recibido en el mar Abad mi caballero Abad mi caballero El Señor es un guerrero Es mi Dios y yo lo salto De un palo Y a todos sus valientes Recibido en el mar Recibido en el mar Abad mi caballero Abad mi caballero Mi fuerza y mi canción Es el Señor Es la canción Es mi Dios y yo lo salto Recibido en el mar Abad mi caballero Abad mi caballero Abad mi caballero Y esta poderosa Abad mi caballero Si esta poderosa Recibido en el mar Abad mi caballero Abad mi caballero Ad가 mi caballero Abad mi caballero Es mi Dios y yo los alzaré Recipito en el mar, caballos y caballeros, caballos y caballeros El enemigo aquí a ti, que se quiere alzaré Recipito en el mar, caballos y caballeros, caballos y caballeros Mi fuerza y mi canción es el Señor El enemigo aquí a ti, que se quiere alzaré Es mi Dios y yo los alzaré Recipito en el mar, caballos y caballeros, caballos y caballeros Soplaste con tu aliento, mi espanto y caballeros Mi tiempo como un sol, el salgo que era fuerte, el salgo que era fuerte Recipito en el mar, caballeros y caballeros, caballeros y caballeros Mi fuerza y mi canción es el Señor El enemigo aquí a ti, que se quiere alzaré Recipito en el mar, caballeros y caballeros, caballeros y caballeros y caballeros Recipito en el mar, caballeros y caballeros, caballeros y caballeros y caballeros Mi fuerza y mi fuerza y caballeros 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!